Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. La Volpe estuvo cerca de fichar a Luis Díaz, nuevo jugador de Liverpool. Sin duda alguna, una de las sorpresas en este mercado de fichajes fue la llegada de Luis Díaz al Liverpool FC, por una cifra cercana a los 70 millones de euros, siendo una de las mejores ventas en la historia del Porto. El destino del jugador pudo ser diferente, ya que de acuerdo con Fútbol Total, el colombiano estuvo cerca de llegar a la Liga MX con el conjunto del Toluca, cuando era dirigido por Ricardo La Volpe en el 2019. La Volpe quería reforzar la zona ofensiva y había sondeado a dos jugadores. Uno de ellos era el seleccionado cafetalero, quien ya brillaba con tan solo 22 años. En aquel entonces, otro de los clubes que estaban detrás de él era el River Play, que al final decidió salirse de la pelea. Hay opciones como Castillo, Áviles Hurtado y un colombiano que se llama Díaz. Junior de Barranquilla pedía alrededor de 4 millones de dólares, cifra que hizo dudar a la directiva escarlata, que tampoco concretaría su fichaje. Al final, Luis Díaz dio el salto a Europa con el Porto, que puso 7 millones sobre la mesa. ¡Gracias!